Atención amigos que hoy tenemos otra primicia y tiene que ver con el feed de Nicol Ramos con Cristian Vidal. Hoy tenemos como invitado al ídolo juvenil del Salay que lo cuenta todo en comunicación desde Bolivia. ¿Cuándo se lanzará el video? ¿A quién va dedicado? Sigue viendo el video y sabrás las respuestas. Nicol Ramos cambió mucho, ya no responde las llamadas y como la historia tiene dos voces, entonces ubicamos a Cristian Vidal, quien haciendo gala de una sencillez que nos causó mucha sorpresa, accedió a conversar con Purito Perú y responder cada una de las interrogantes que le hicimos. Escuchemos. Siempre estoy averiguando novedades, y así llegué a este material que estás trabajando con Nicol Ramos, que cuando hablamos me dijiste, ¿de dónde sacaste esa foto? ¿No? Entonces, este, ¿cuándo empezó todo esto? Ya tiene más de un año, ¿no? Sí, justamente, antes de que empiece la pandemia, si no me equivoco, estuvimos hablando con Nicol de hacer un feed, ya que igual es un artista que me encanta cómo canta, me encantan sus canciones, más que todo cómo interpreta. Al hacer un feed yo con un artista siempre lo que busco es eso, que me transmita, que la artista sea de esas personas que transmite mucho con su canto. Que transmite emociones, como se dice, ¿no? Sí, sí, Eduardo. Y de esa forma fuimos conversando y se nos ha dado la oportunidad de hacer una canción. Y por esta pandemia no lo estamos pudiendo terminar el video. El audio ya está terminado, pero el video no. Y esperemos que pase todo esto y nos permita dejar trabajar, ¿no? Las partes que yo más o menos me enteré fueron grabados en Cochabamba, las fotos que mostré en el video. Sí, todas esas son de Cochabamba. Y casi sacaste las fotos del videoclip. Claro, claro. De eso se trataba, porque tenía un espía de Purito Perú tomándote foto por allá. Sí, sorprendente. Solamente me falta el audio, que me lo juegues algún momento antes de lanzar. Pero eso a veces es imposible. Es bueno contarles que cuando Cristian Vidal vio el video donde dábamos cuenta, con algunas fotos exclusivas sobre el trabajo que estaba desarrollando con Nicol, se sorprendió de gran manera, tanto que exigió que le dijéramos cómo habíamos conseguido las imágenes. Y la verdad, sí me has agarrado desprevenido cuando me mandaste la foto, cuando vi el video. Cuando el video del clip que hicimos acá. Y como habrás visto, todo es en buena onda. No hay nada malo, ¿no? Siempre estamos apuntando a tener la primicia, a saber quién hace qué y con quién, ¿no? Sí, y nosotros queríamos que esto salga muy, muy oculto. Que queríamos sorprender, se podría decir, es la palabra exacta. Queríamos sorprender a nuestro público, tanto de ella como de mi persona. Pero lamentablemente para los artistas es complicado hacer canciones donde pueda sorprender. Pero también siempre es bueno, Cristian, que el público se entere, no por voces de ustedes, evidentemente, sino por terceros como nosotros los medios, de las cosas que ustedes hacen. Porque también, de alguna manera, es como calentar un poco, dicen, la brasa, ¿no? Del plato que van a servir. O sea, ¿qué hemos contado ahí? Que están grabando un tema. No hemos dicho otra cosa más que eso, que eso al mismo tiempo va a provocar una gran expectativa entre tu público, entre el público y Niquel. A mí me exigen en el canal de YouTube de Purito Perú, por favor, ¿cuándo va a ser y a cuándo sale? ¿Dónde lo han...? Mil preguntas que yo respondo, digo, trataremos de averiguar, pero eso lo manejan con mucha discreción, evidentemente, ¿no? Era el momento de averiguar sobre el tema, si ya tenían el nombre, si estaba dirigido hacia una persona en especial, y Cristian no dudó en revelarnos muchos detalles. ¿Y nos podrías adelantar, aunque sea un poquito, de qué trata la canción, más o menos? ¿O qué historia cuenta, qué mensaje lleva, algo, no? Si te digo esa parte, ya te estaría contando toda la canción. ¿Es de amor? ¿Es de amor? ¿De desamor? ¿Desamor? ¿De bronca? De bronca. ¿Son ustedes? ¿Son ustedes? ¿Bronca pelea, se podría decir? Sí, desamor, desamor. Acá le decimos bronca a la pelea. Ah, ya sé. ¿Es una historia que te pasó, o es de alguna amistad, o te has basado de repente en la historia de ella que se bronquió y se peleó con Alfredo Larico? Como te digo, las canciones nacen de todo lo que me pasa a mi alrededor. Siempre todas las canciones las he hecho así. Y también esa canción es de una historia de un amigo, y que sí, se podría asemejar un poco tal vez a la historia de ella, pero ya lo van a estar viendo. La realización del videoclip está a cargo de una productora audiovisual que lidera un peruano. ¿Sabes de quién se trata? La respuesta lo da el propio cantante boliviano. Lo estamos haciendo con... Bueno, yo trabajo con Roy Producciones, también es de Juliaca. Un gran amigo, un saludo para los amigos de Estudios Roy, ¿no? Sí, Estudios Roy Universo. Para mi amigo Roycito, un fuerte abrazo, que siempre nos hace unos videos espectaculares. Espectaculares, sí. Sí. Y dime... Dime, dime, te escucho, te escucho, papá. Tiene un talento enorme, Eduardo. Tiene un talento enorme. Y yo estoy encantado con el trabajo que él me realiza. No, y es bien cuidadoso, bien detallista, bien meticuloso con las cosas que hace, ¿no? Es un buen momento para invitarte a suscribirte a nuestro canal. Eso nos motiva a seguir buscando primicias y exclusivas. ¿Quieres saber cuándo se lanzará el dueto de Cristian Vidal y Nicole Ramos? Escucha y prepárate para el estreno. Ya, consulta sobre el tema. El video está avanzadito, encaminado, como se dice, ¿no? Se ha grabado algunas cosas tuyas, algunas cosas de ellas. Me imagino que falta la parte de las fraternidades. Imagino que falta la parte actuada, que es donde ustedes también se distinguen mucho de eso en Bolivia. ¿Tú calculas que eso podría ser este año o no? Sí, sí, este año lo vamos a terminar. Es de seguro que este año lo vamos a terminar. Porque nosotros igual, igual que ustedes, estamos ansiosos de que ya se lance esta canción. ¿Qué mes más o menos? ¿Agosto, septiembre, octubre? Si esto de las restricciones termina pronto, yo creo, de aquí a un mes. Y aquí en Cochababa estábamos con unas restricciones de fines de semana. Y a lo que están hablando la gente, se va a alargar un poco más. Si va a ser así, yo creo que va a tardar unos tres meses. ¿Unos tres mesecitos? Sí, unos tres mesitos. Lo más largo sería unos tres meses. Lo más pronto sería de aquí a un mes. Y lo van a lanzar también en simultáneo, tanto en Perú como en Bolivia. Sí, exactamente. Lo vamos a lanzar tanto por la página de Nicole, mi persona. La respuesta que nos dio sobre el tema que está grabando con Nicole no fue del todo revelador. Así que insistimos con otra pregunta. ¿Será acaso basado en la pelea que tuvo con su expareja? Escuchemos lo que nos tiene que decir Cristian Vidal. El de Yarita era, él no te ama. Él ya no te ama. El de Nicole es, él te dejó. ¡No! Con él te peleaste. No es de Nicole, aún no tenemos el nombre. No lo tenemos el nombre. Pero es más o menos, perdóname. Ahora sí. Ya lo avanzo con él. Es más, de repente podría ser más un tema así de reconciliación. ¡Oh! Sí. Por ahí va la situación. Sí, es una bonita historia. Ya lo van a estar escuchando. No sueltas prenda, Cristian, por Dios. No nos quieres contar. Es que es la canción que aún no lo hemos puesto ni el nombre a la canción. No lo hemos terminado aún el video. La canción de Nicole es una canción que va a tener mucha, mucha sorpresa con la gente. Ya te lo adelanto, Eduardo. Es una canción que no hemos trabajado demasiado, demasiado. Así que espero que sea de todo el agrado de toda la linda gente del Perú, tanto de Bolivia y de todos los que gustan, ¿no? En este ritmo que es el Salai. Yo siempre digo que todo trabajo que se hace con amor, que nace del bobo, va a entrar entre el público porque va a llevar esa emoción con el que fue hecho, ¿no? Porque a veces uno hace cosas por cumplir y al final es eso, cumples y nada más. Las que se hacen con el corazón trascienden y precisamente trascienden a través de emociones, de tus fibras, de tus sentimientos. Es momento de la despedida y Cristian lo hace a su estilo. Pero antes te pedimos que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y comparte los videos con tus amistades. Ahora sí, es el turno del líder del grupo Inspiración de Amor para despedirse de sus fans. Gracias, Eduardo. Claro, es la sazón y también nos alegra. Chévere, hermano. Gracias. Dale, Eduardo, te cuidas. Saludos en casa, bendiciones para todos. Cuídense mucho, sobre todo la mascarilla, nunca se olviden. Dale, dale. Igualmente, Eduardo. Chao, chao. Te cuidas. Chao. 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 ¡Gracias!